FUETO RICO ALL STAR Este fue el que me impresionó a mí, que el cubano, José Alberto el Canario, este es el gran combo cuando yo tocaba Esto fue por ahí a mi vida, parezco el bebé Carnage Aquí haciendo televisión, en el show de las 12 Míriti el jovencito, míriti el jovencito Ahí cuando se dieron, se dieron garrote ellos ¿Con el dinero no? El Cano y... Un 2 de la noche y 7 Sí, eso fue a Puño Limpio ¡Ay Dios mío! Rosa de un álbum que se llamó A dos tiempos de un tiempo A dos tiempos de un tiempo, sí Exactamente Es que se lo dedicó a Tito Rodríguez Exactamente Esa es la dedicación que le hace a Tito Rodríguez, dos tiempos en un tiempo Aquí están Víctor Paz, Villarini, Villarini estaba en otro estudio grabando Este es Eddie Feijo, se murió también, muy buen trompeta Este fue el primer trompeta de Tito Rodríguez, antes de que llegara Víctor Paz Entonces aquí estamos, esta es la sección de grabación Juancito, servidor, Víctor Paz y Eddie Feijo Y aquí fue otro duelo también, que se mentaron la madre El mundo casi no he visto ese, ese no lo han puesto Y si encuentran otro por ahí, músico, me lo dejan saber Mira Roena Roberto Roena, que era baroncelito Mira Mira Roberto Roena y yo ambos de un tin Esta era la casa grabadora del gran combo Gema El señor Gema, sí El señor Gema, sí El señor Gema, sí Bueno, no Chévere, recuerdo Y aquí haciendo la televisión de un show Este es un show de Mirta Silva Un cantante que fue precursora con la sonora matancera Antes de Celia Cruz Antes de Celia Cruz Por eso ¿Cómo le hago así? ¿Parecen allí donde dice Elías López? ¿Parecen allí? Oh Que ya mismo yo me digo que parece de donde dice Elías López ¿Ya te veo? Ya mismo Estaba en la calle todavía ¿Parecen allí chico? Elías López No eso Estaba riendo en el Estadio de Puerto Rico El Star Porque mi hermano Andy Montañez Que me conoce Porque fui yo Fui parte del gran combo Director musical Durante cinco años y medio Y todavía Al día de hoy me decía Elías López Y yo decía No es López Con acento en la E Y ese al final Entonces Ahora me dice López Treinta y seis años más tarde Le damos las gracias por habernos dejado entrar en su recinto Un recinto sagrado Porque La historia que usted tiene Y lo que nosotros los salseros hemos disfrutado Y gracias a usted Muchas gracias Me honra Que me digan así Pero de verdad es inmerecido lo que me están diciendo Humildemente Hago mi mejor esfuerzo por Por poner en alto El nombre de mi bandera Mi patria Y la música latina ¿Cuántos años de trayectoria? Se están cumpliendo Se están cumpliendo En este marzo 53 años De trayectoria musical Toda una vida Toda una vida Pero me lo disfruto Cada año me lo disfruto más Bueno maestro La verdad que estoy Estoy impresionado Por el sapo El sapo también El sapo también No maestro Bueno está bien entonces Esa es buena Buenísima Esa vale Maestro Elías López Eso Al fin López Maestro Entramos al viejo mundo Como le llama al maestro El bajo mundo El bajo El bajo mundo Así le digo El bajo El bajo El bajo mundo Eso es lo que pasa Todo el mundo cree que es el Ampa Y es de mi Yo le digo así Donde está mi repertorio Y mis canciones Como decir el bassman Exacto El bajo mundo Y el maestro con humildad Vio Javier Abrí ese cajón de aquí Nos enseñó Para que vean que no es No hay chachara Cinco mil Quinientos cincuenta y tres Pero de los cuales faltan Por lo menos Ahí Ahí Setenta y siete Arreglos más O sea que ya Que Supero los Los cinco mil seiscientos Cantante de cartel Aquí tengo Cantante de cartel Un éxito de Gilberto Santa Rosa Casera que grabó Tito Nieve Antes del conjunto clásico con la masacre Con la masacre Para bravo yo Un éxito de Justo Betancur Éxitos Silencio Junior González Junior González Honra y Cultura Del Topo Es un cantante de nosotros Si es verdad De música campesina Reunión en la cima Eso de la Puerto Rico Estar Cantando Andy Montañez Un maestro Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Indestructible Rey Barreto Cantando Tito Alem Tito Alem Tito Alem Sí señor Éxito Es impresionante No hay amigo Medley de Boleros Wow De los grandes clásicos Este Amada Mía es el de Cheo Exactamente Sí señor Sí señor Un verano en Nueva York Los años Estuvo bien pegada Allí en Colombia Y tú me dices que hasta el día de hoy Todavía la gente lo recuerda Si yo siempre he sido son Si yo siempre he sido son Pero son para un sonero Fue Mario Ortiz Y los compañeros míos que viajaban Nunca me dijeron nada Se quedaron calladitos Y como un año Año y medio Más tarde Me dijeron Mira Que se me olvidó decirte Que pasamos por Colombia A tocar Y da la casualidad Que tú tenías un número allí Pero pegado Pegado Yo dije Pues muchas gracias Por nada Y yo siempre Me hubiera gustado Ir con Junior Toledo No Maestro ¿Cuántas producciones? Ay Dios mío Ahorita Vas a Ahorita va a darle la vuelta a esa cámara Y vas a ver cuántas producciones hay aquí Con tu orquesta Con mi orquesta Sí Es que yo Tengo un proyecto Que nació en el 86 De música campesina Y se llamó Trompeta Se llama Porque existe todavía Trompeta con trovadores Cuyo lema es Vistiendo de gala Nuestra música campesina Y eso fue un súper éxito Una cosa Increíble Al grado De que en la En las navidades Del 89 Para el 90 Porque Como Como dato histórico Las navidades de Puerto Rico Estas son las navidades más largas del mundo Por si acaso Sí Se supone que la navidad normalmente En todos los países Pues empieza en diciembre Nosotros empezamos una semana antes En San Guillermo En San Guillermo El día ha sido de gracia Aquí empieza en noviembre Ok en noviembre Entonces que pasa Que cuando llega Enero Son los reyes Enero 6 Son los reyes Entonces Después de eso Las octavitas Y entonces el clásico Octavón Que viene después O sea Son Son casi dos meses Bastante Pero de alegría Y la gente Los extranjeros se vuelven locos Pero como es esta tanta fiesta Y de bueno Ese es Puerto Rico 5.553 Y falta todo esto O sea que llevo a los 5.600 Próximamente Pero arreglos de grandes ligas Wow 5.600 arreglos No es que es que Te hice acá atrás a pensar Pero usted lo vio Claro lo vi No estoy mintiendo Si me lo cuentan Digo Si 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 Porque acaba de decir Pedro Que él tenía 50 en su repertorio Y que la ambulancia llegaba a 100 Entonces pues yo Humildemente Wow Ah maestro Habrá escrito Habrá escrito mucho Y he hecho arreglos Pero yo me disfruto Y me gozo eso Siempre ¿Estuvo con la trompeta o Toda la vida trompeta Toda la vida Soy el más malo del mundo Tengo Aquí en esta casa Hay tres pianos Y el peor de los pianistas Soy yo O sea todo La habilidad Dios me la dio Para la trompeta Maestro Es para mi fue siempre un cantante que yo siempre referencia que escucho la música y la escucho Fue Junior Toledo Que en paz descanse Que en paz descanse Que en paz descanse Que le podemos contar a la gente de Junior Toledo Mira Junior Toledo En mi opinión Trabajó Seis años conmigo Hasta su muerte Y de verdad que yo no he visto nada cerca de Junior Toledo Primero Primero Porque no era el clásico salsero Que se ofende Si tú le dices que cante un merengue O una bachata O un bolero No, 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 no Él cantaba de todo De todo Inclusive En las actividades privadas Él se me acercaba Y me decía Maestro Están pidiendo un paso doble ¿Y lo hacía? No, no, no Con mucho gusto Y como cantaba el paso doble O sea, era un cantante completo Que me llenaba todo Que muchas veces Así es Pedro Brun Y así hay un montón de cantantes Que pasan por mi orquesta Y son excelentes cantantes completos Esa es la diferencia Profesionales De los especialistas No, yo soy un gran merenguero Pero lo pones a cantar salsa Y hay que matarlo ¿Eh? Y entonces Esto Esto que te dije Que de esa cepa Es Pedro Brun Uno de los que queda Que domina todo Bolero Ahora mismo va a cantar conmigo El mes que viene El festival del bolero Tercer festival del bolero Sí señor Y Junior Toledo Hacía segunda voz Que metía miedo ¿Eh? Dominaba Cualquier estilo Danza Mazurca Pasodoble Eh Merengue Yo tengo un merengue De él que canta Pedro Que eso mete miedo Se llama Enamorado Yo me siento Enamorado Y cuando lo cantan Con ese sentimiento Lo recuerdo ¿Sabes? Pero Él había pasado Por varias orquestas Que había que cantar De todo Porque antes en Puerto Rico Había que cantar Todos los géneros Después Se circunscribió A Salsero Merenguero Y se encasilló Todo ahí Pero el cantante De antes Por ejemplo Santito Colón Con Tito Puente Tenía que cantar Todas las canciones Y Tito Rodríguez Y Tito Rodríguez Todos los géneros ¿Tú entiendes? Y eso Son los cantantes Que hay que emular Los cantantes completos No los especialistas ¿Eh? Es mi opinión Que hay que emular